Danna Paola expresa su amor por Alex Kuger y es criticada. Muy buenas a todos, mi nombre es Carto. Aunque Danna Paola se encuentra atravesando un momento bastante exitoso de su carrera, y también de su vida sentimental, algunos fanáticos o disque fanáticos quisieron dejarles saber que tal vez no esté con la persona indicada. Y es que Danna Paola fue invitada en la entrega de reconocimientos Éxito SAC M 2021, en el que optaría por lucir su nuevo corte de cabello con un listón de color negro, a modo de diadema, combinándolo de esta manera con su hermoso vestido con transparencias en el área del abdomen. Aunado a todo esto, Alex Kuger aparecería como su acompañante, quien luciría un traje completamente negro. Sería precisamente el ex concursante de la voz, que compartió una foto de su look en su cuenta de Instagram, en la cual podemos ver dentro de un auto, por lo cual Danna Paola no dudaría en comentar, destacando lo atractivo que se veía su pareja. Ay, escribiría la cantante junto a un emoji cayéndole la baba, a lo cual Alex le respondería etiquetándola y colocando un emoji sonrojado con algunos ojitos sorprendidos. Sin embargo, este inocente intercambio haría que algunos fanáticos de la cantante quisieran hacerle saber que Kuger no era la mejor opción siquiera, pidiéndole que se diera cuenta de una vez por todas. Aunque eso no impediría que Alex recurriera a sus stories para compartir un video de Dana, la cual se encontraba en el escenario interpretando Oye Pablo, ¡Qué crack! ¡Felicidades! Fueron las palabras que utilizaría el cantante acompañando su publicación, a lo cual Dana respondería simplemente con un corazón robo, dejando ver el gran amor que siente por Alex Kuger. Aunque hay que recordar que el hecho de que la gente se esté metiendo en su relación, es la razón principal por la cual Dana Paola prefiere ya no hablar de su vida romántica públicamente, ya que a través de una entrevista, la cantante comentaría así, Es muy simpático, toda mi vida está en YouTube, y algo tiene que quedarme. No quiero poner en boca de nadie algo que para mí es especial. La vida te presenta personas, yo Alex de verdad es alguien que admiro muchísimo. Es un gran chico, y nos conocemos desde hace bastante tiempo. Con esto no podemos dar cuenta que a pesar que estos fanáticos o pseudo-fanáticos, háganos este tipo de comentarios de Dana Paola, simplemente prefiero obviarlos, y centrarse en lo que realmente le interesa, su carrera profesional como también privada en el amor. Pues recordemos que su último sencillo, A un beso, su videoclip fue exclusivamente grabado por Alex Kuger, de una sola toma para que así de esta manera, capturara perfectamente a Dana Paola en todo su esplendor, según el propio cantante había mencionado. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Tú de qué lado estás? ¿De aquellos que creen que Dana Paola está tomando la decisión correcta de estar con Alex Kuger? ¿O aquellos que opinan que Alex Kuger tal vez no sea la mejor opción? Si bien no es para nada malo, resulta bastante extraño todo esto. Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este tema, te recomiendo que sigas a este canal, como también dejes tu like, para que así sepas en todo momento qué pasa con Dana Paola, y en todo caso con su relación amorosa con Alex Kuger. Mi nombre es Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.